de regreso en Buenos Días R.D. Gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida que se integra ya nuestro compañero Alberto Muro. Gracias Esmeralda, gracias. A nivel de camisa hoy para variar. Hoy es viernes, inicia el fin de semana, díceme yo, viernes social. Caramba, esto es la de nunca acabar en este país. Cada quien en su proyecto, me refiero a la de nunca acabar lo del problema de educación. Ah, ok. Usted comentaba hace un momentito. Sí. Cada quien enfoca una línea de trabajo volcada hacia algún punto de una gestión. Y estoy hablando incluso el que maneje una empresa, cualquier tipo de empresa. Pero hasta el que maneje una paletera, usted ve la paletera, ya que eso no se usa la paletera en ellos, Esmeralda. Hay paleteras todavía. Hay una allí. Las paleteras para los muchachos jóvenes. En la 30 de marzo hay varias. Wow. Hasta el que tiene una paletera le da más importancia a los, hay quienes le dan, de los dueños de paleteras, le dan importancia a los cigarrillos. Usted ve los cigarrillos variados y muchos, muchas de las diferentes marcas. Otros le dan importancia a los chocolatitos. La mentica están para atrás. Otros ponen la mentica adelante para que la gente se antoje. Y cada quien en su entorno empresarial, organizacional, le da, en su casa hay mujeres que le dan importancia a la cocina, la tienen impecable. Otros le dan importancia a la sala. Entonces, asimismo en los gobiernos. Si no es prioridad de un gobierno la educación, nunca vamos a tener resultados positivos en esa materia, en esa área. O me equivoco, Esmeralda. Entonces, ahí se nota claramente que la educación no es prioridad en el actual gobierno. Vimos el gobierno de Danilo Medina, que hubo muchísimos errores, corrupción, que la gente pedía a gritos mediante la marcha verde, el combate a la corrupción. Digo, marcha verde que nos engañaron muchos de los que andaban ahí. Otros eran sinceros con esa lucha. Pero otros no, otros andaban buscando llegar al poder. Y está demostrado. El tiempo va definiendo las cosas. O me equivoco, Esmeralda. Así es. Pero lo que quiero decir, Danilo Medina cometió sus errores, Lionel, que era el paradigma de la educación superior y, por tanto, la educación en sentido general, la revolución educativa con la tecnología. Pero hay muchas lagunas en materia educativa en este país que no se han resuelto, de por Dios, en estas décadas que han pasado. ¿Cuándo será? Si sabemos que el progreso, el desarrollo de un país está basado generalmente en casi todos los aspectos, en el tema de la educación de su ciudadanía, de su gente. Pero cuando usted no tiene eso de prioridad, ahí usted no va a lograr ningún resultado positivo porque no va a poner el enfoque hacia ese problema, hacia esa situación. Y eso es lo que estábamos viviendo en la actualidad. El descuido de la no priorización de ese tema de la educación ha dado al traste con que haya un desastre. Es que no se entiende el por qué la educación es tan importante. Es que cuando hay educación, usted hasta se alimenta mejor. Tal vez sí se entiende, Alberto, tal vez no les conviene a los gobernantes. Yo estoy hablando en sentido general hasta de nuestro público, poco, mucho, mediano, quienes nos sigan. Es que la importancia de la educación radica que hasta en el tránsito usted va a tener gente con más cordura, con más sentido social porque algo le va quedando a uno de las escuelas, de los liceos, de los colegios. Aquí que hay tantos colegios privados. Entonces uno observa lo que ocurre y uno dice, pero es una componente que hay. No se quiere que la salud, tocando otro punto, pública tenga eficiencia porque afecta a las clínicas privadas. Los mismos médicos que están en los hospitales, los especialistas, son los que son accionistas de las clínicas privadas. Ponemos gente a manejar la educación pública que tienen intereses en el sector de la educación privada, esmeralda. Entonces a veces no podemos poner el perro a cuidar salchichas. ¿Usted me está entendiendo? Porque en un momento el olor de la salchicha lo pone nervioso el perro y le da una ñangá o una mordida. Todo esto, señores, hasta cuándo, diablos, vamos a estar con la misma laraca cada vez que comienza un año escolar. Y lo dije yo hace como un mes. Ustedes verán las mismas quejas, los mismos problemas que sabíamos, todos los dominicanos, incluyendo los que nos gobiernan, van a ocurrir porque se sabe que hay que hacer hasta para el 2025, para el 2026. Es un plan. Entonces no lo hacen, no se programan, no lo proyectan, no se va a lograr ningún resultado positivo. Ahí arranca el año escolar 2024-2025, año lectivo, como le llaman. El próximo lunes, es el inicio oficial, ¿verdad?, de las clases. Están llamando a los estudiantes a que asistan, a que asistan muchos de los que están ya en media, antes en el bachiller, ¿verdad?, en bachillerato, en mi época, lo decíamos así, ahora es media. No van los primeros días, días muy importantes porque ahí es que explican muchos de los programas y de las acciones que se van a implementar y los padres tienen que jugar su rol. Pero ahora hay un sentido de la gran complacencia a los hijos, porque no le vamos a echar toda la culpa al gobierno o a los gobiernos. También es la familia que hay deterioro. Hay deterioro en la familia. Como hay deterioro en la familia, pues entonces eso se manifiesta en diferentes aspectos de la vida. Señores, cuando hay un país educado, hasta usted se alimenta mejor, por tanto hay menos enfermedades. Cuando hay un país educado, el tránsito, el tránsito se maneja con mayor nivel de conciencia social. Cuando hay educación, hay mayor conciencia social. Por tanto, usted puede lograr hacer o llegar a ser una persona con mayor equilibrio emocional, aunque eso viene mucho de la familia. Y en la familia hay deterioro, pero si hay una compensación familia, educación académica, usted puede lograr ser una mejor persona. Hay muchos ñames, perdonen la expresión, hay muchos muchachos que no saben ni la capital de Puerto Rico. Hay unas algunas terribles que hay también de jóvenes que aún estando estudiando en los liceos públicos de este país, tienen un bajo conocimiento. Estos aparatitos han venido a ser de gran ayuda, pero de gran problema a la vez. Demasiadas informaciones, tantas que al final no le queda ninguna a la gente. Usted me está entendiendo. Y ahí está el problema. Miren, algo bueno, por lo menos un anuncio. Habla que de que República Dominicana lleva semanas sin reportar caso de dengue. Esto lo ha dado a conocer el Ministerio de Salud Pública. El dengue que le dio duro a la República Dominicana entre el 2023 e inicio del 2024. O sea, que este ministro de salud le ha dado cátedras al anterior. Pareciera, pareciera que sí, porque mire que se agudizó el tema del dengue aquí en la República Dominicana. Hubo muchas situaciones difíciles. Y hubo situaciones difíciles y muerte de niños y jóvenes que lamentablemente murieron por el dengue que viene a través de una picada de mosquito. Algo tan simple. Usted lo verá, ¿verdad? Que es algo descomunal, que sí, sí, viene cierto en el mundo, o sea, en toda América y en el mundo donde prolifera el dengue, había habido un crecimiento. Sí. No obstante a eso, en este país se trabajaba, por la experiencia que ya hemos tenido con este problema, se trabajaba en pro de que no hubiese tantos casos. Sin embargo, había casos, casos de dengue, 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 dengue. Y uno decía, pero ¿y qué es esto? Porque murieron hijos de amigos. Porque el dengue es como el año escolar. Sabemos que cada año comienza el año escolar, vaya la redundancia. Sabemos que vivimos en una isla, la temporada donde aumenta. En el trópico. Entonces, por favor, vamos a atender y vamos a educar, sobre todo, ahí viene la educación también, con el tema de tener los patios limpios, de no acumular agua en gomas, esas gomerías también. Usted va a una, mire, yo fui una gomería, y yo me asusté hace unos meses. Muchas gomas con agüitas. De tantos mosquitos, porque era como las seis de la tarde que se pinchó una goma. Cuando llueve, se acumula agua en las gomas. Es agua, y usted sabe lo que viene ahí, los criaderos de mosquitos. Así mismo es. Pero bueno, qué bueno, ¿verdad? Que podemos decir que hace un par de semanas se han reportado cero casos de dengue. Bueno, también decirle cosas positivas, señores. Aquí tenemos una institución que en Santiago, muchos santiageros han sido indiferentes con esa institución. Se trata de la Alianza Sibaeña. Ayer, no pudimos decirlo, se nos escapó, celebró 140 años de existencia la Alianza, la Sociedad Cultural Alianza Sibaeña, creada por el periodista y orador Eugenio de Chams, el 22 de agosto del año 1884. Pensar en la educación, pensar en los libros en esa época, era realmente tener luces en el cerebro, tener visión de futuro. Y todavía, los libros, como decía un, ¿verdad? Un dicho anteriormente, los libros no muerden. Y hay jóvenes que dicen, papi, yo no abro libros, porque todo eso estará en la web. Y es verdad, pero léalo de donde sea que esté. Ahora hay audiolibros. Hay audiolibros que a veces uno, por falta de tiempo, coge hacia la capital y en esas dos horas y pico puede... Y se le queda, ¿eh? Sí, sí, claro, penetra porque el oído es clave. Todos los sentidos son claves, son importantes. Y, pues, uno va escuchando esos audiolibros, siempre y cuando el internet te lo permita. Yo prefiero o leer el libro o escucharlo. Pero leer por la pantalla no me gusta. No, no, a que eso ya tú sabes. No es lo mismo. No es lo mismo ni es igual. No es lo mismo. Mire, señores, aquí hubo protesta en algunas partes de Santiago por los apagones y por la escasez de agua que hay. Eso está creciendo. Está sintiendo la escasez de agua en Santiago, que se venía hablando, pero como que ya hasta sectores, vamos a decir, de clase media o clase media alta están sintiendo que no hay agua en Santiago. Entonces, ojo con esto. Vamos a poner las imágenes. Miren ahí. Protestas por apagones y falta de agua. ¿Dónde fue esto? Esto, señores, ocasionó entonces que la policía, que la policía se enfrentara a las personas que estaban quemando los neumáticos. Quemar gomas no es la manera. No vamos a apoyar nunca de que la gente queme goma, que tire árboles, que tire piedras. Claro que no. Pero también la desesperación lleva a hacer muchas cosas. Si usted sin agua, usted con apagones, usted con la canasta básica altísima y es difícil. Fue, sí, fue Santiago Oeste que la gente se revolteó por el asunto de la energía eléctrica y el agua. Eso fue aquí en Santiago, específicamente Santiago Oeste. Bueno, se ha sumado. Primero arrancaron en el sur con protesta contra el sur. Vamos a esperar que ellos controlen este problema eléctrico, aunque se habla. No yo, ni usted. Celso Marrancini, que ha anunciado apagones en todo el país. Pero ojalá sea más la noticia que la realidad. Eso asusta, ¿eh? Usted se imagina estar sin un abaniquito, por lo menos un abaniquito ahí, viendo la televisión. Cambiando de tema, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este miércoles a 182 migrantes haitianos que fueron interceptados a 91 kilómetros de las islas turcas y caicos en el Caribe. ¿Qué? ¿Y entonces? ¿Pero lo dejen allá? ¿Por qué no lo recataron y lo llevaron a la Florida? Claro. ¿Me refiero? ¿Es un refugio? Porque quieren que recibamos. Porque ellos quieren que aquí se reciban. ¿Cómo es? Que no estemos deportando haitianos. ¡Qué bien! Y ellos lo interceptan y los llevan. Falleció el periodista José Jaques. Periodista, humorista, actor. José Jaques había tenido situaciones en la piel, como usted verá. Sí. Perdió la... Porque comenzó con vitíligo y perdió la primera capa de la piel, ¿verdad? Completamente, casi, digo yo, en su cuerpo. José Jaques había estado retirado de los medios, así. Porque hacía el papel de Joaquín Balaguer en el show del mediodía. ¿Tú te acuerdas medio de eso? Charito es más joven, ella no se recuerda de esa parte, ¿verdad? Cuando él hacía el papel de Joaquín Balaguer, en los años 80 al final y principio de los 90, Debería recordar yo ya. Sí, pero a veces... No, que a eso no estudiaba. Ya había muchos medios. Yo no estudiaba también. Ya no era solo el show del mediodía que reinaba. Una vez, cuando yo era niño, quien no veía el show del mediodía era porque no veía televisión, porque al mediodía era lo único que había. Pero después surgieron... Después surgieron el Sabro Show y otros programas por ahí, que ahora se me escapan los nombres. En fin, José Jaques tenía la columna muy famosa. Impactó en esa parte. Ají Tití, que se mantuvo muchos años publicando en uno de los periódicos de circulación nacional y que luego editó un libro de esa columna. Ají Tití, falleció. Paz a su alma, José Jaques de San José de las Matas. Este personaje de nuestro país. Así es. ¿Qué es lo que pasa en el PRM? Que dice Pacheco que en el PRM no hay consenso sobre proyectos de reforma. No lo digo yo, lo digo Pacheco. Que no se han puesto de acuerdo todavía. Pero yo digo, hubo una reunión donde salió la noticia de que estaba todo en consenso para la aprobación de las reformas constitucionales. Lo que pasa es que en esa reforma propuesta por el Poder Ejecutivo, hay cosas que a los legisladores no les gustan, no les parece, como la reducción de diputados. Entonces es lógico que se les revolteen al presidente de la República y no estén de acuerdo con esto. Entonces, lo dijo fue el mismo Pacheco. Sí, eso es lo que digo, ¿no? Por cierto, los diputados están en Bávaro, a partir de hoy, en una convención, digamos, de varios días de inducción para su trabajo como legislador. Son nuevos, eso está bien. Sí, un buchelito ahí invertido. Eso está bien. Dice aquí una nota que en el propio PRM no hay todavía consenso definitivo sobre el proyecto de reforma constitucional depositado en el Congreso Nacional por el presidente Abinader. Y por ello está haciendo los amarres, reveló Alfredo Pacheco, presidente de los diputados. Dice él que personalmente no está de acuerdo con los dos años del procurador, pero dice él que no tiene el por qué hacer alarde de eso. Dice él que haremos nuestras consideraciones en las discusiones que vamos a hacer. Lo que ustedes pueden estar seguros es que nosotros siempre lo vamos a mantener informados a ustedes, refiriéndose a los periodistas. Dijo Alfredo Pacheco. Yo, para mí, eso se va a ir largo, 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 y eso no va a llegar a muchas cosas. Para mí, eso de reducir los diputados. Aunque es un proyecto completo, pero no sé, vamos a esperar. Miren, señores, Alberto hablaba del tema haitiano con relación a Estados Unidos. Yo quiero hablar del tema haitiano en República Dominicana, la preocupación que yo creo que ya deben de buscarle solución por parte de las autoridades. Aquí siempre se ha dicho que la frontera está segura, que aquí no pasan bandilleros, que aquí no pasan delincuentes haitianos al territorio nacional. Aquí se viene hablando mucho, por otra parte, de que aquí ya hay bandas haitianas. Específicamente se hablaba de que había bandas en Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón, y aquí mismo en Santiago por casos que han sucedido. Y se han mantenido bajo perfil por eso mismo, para no dejar al descubierto nuestras autoridades que realmente están hablando mentiras con relación al tema haitiano y a lo que puedan pasar a nuestro territorio. Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público desmantelaron una banda que eran cabecillas los haitianos, una banda haitiana. El cabecilla perteneciente a la banda criminal 400... Mao, Mao. Sí. Sí, algo así. ...de Haití. O sea, es preocupante. Miembro de 400, Mao Azul, lidera estructura que atracaba a camiones en la autopista Santiago Navarrete. Ahí están los detenidos. El cabecilla creo que todavía está prófugo. Aparecerá, será fácil detenerlo o ya está en Haití. En cualquier momento vuelve a pasar para el territorio dominicano. Sí, porque se le permite, porque lamentablemente nuestros militares, desde el más bajito hasta el más alto de las autoridades que tienen que ver con cuidar, proteger la frontera, se venden lamentablemente. Una gran parte, por supuesto, no todos. Pero los allanamientos fueron ejecutados por agentes policiales de investigación, coordinados por el Ministerio Público. Tenemos creo que imágenes, señor director. Vamos a colocarla de esta detención de los haitianos. Adelante. Pero que son bandas aquí, no de la banda de allá de Haití. Bandas que han formado... Su mujer muy muerta de la risa. Ustedes ven la cara también, bájale un poquito mejor. Yo, jovencitos, estos delincuentes haitianos, atracando los camiones que se dirigen a Puerto Plata, a la misma línea para hacer mercado con danjabón, estos se dedicaban a atracarlos para entonces esos productos llevarlo a Haití. Así es. Entonces, se habla de que el principal cabecilla de esta banda, repito, perteneciente a una banda haitiana muy peligrosa en Haití, por supuesto, como digo haitiana, Pierre Peggy. Pierre Peggy es el cabecilla de esta banda aquí en la República Dominicana. Se dice que durante las operaciones resultaron detenidos 15 ciudadanos haitianos indocumentados, entre ellos una mujer dominico haitiano, Glenis Gómez Santana, esposo del presunto cabecilla Pierre Peggy, que pertenece a la banda criminal de muy reconocida y muy peligrosa en Haití. Óigame ya cómo vamos en la República Dominicana. Esto también lo van a ocultar las autoridades nuestras. Esto hay que combatirlo fuertemente. Fuertemente, sin piedad. O sea, que esta es una célula. Sin piedad. Se forma una célula de una de las bandas de Haití con miembros de esas bandas que han penetrado al territorio dominicano, que como todos se parecen, uno no sabe quién es el delincuente o no. Porque hay una noticia reciente de unos días atrás, de los principios de semana, de una cárcel en Haití que se escaparon una gran cantidad de reos de privados de libertad dentro de los cuales habían asesinos. Habían personas que pertenecieron a bandas en Haití. O sea, son bandoleros. De ahí viene la palabra bandolero. De bandas. Y ya ustedes saben lo que podemos estar acarreando nosotros y teniendo que enfrentar. Además de la delincuencia común aquí, además de la delincuencia de gran escala que existe, porque hemos visto los robos a los bancos. Ahora se suma este problema. Entonces hay que actuar con la inteligencia necesaria. Y digo así, para que no se vayan todos en la ola de acción. Pero usted sabe en qué andaba. Porque hay haitianos muy trabajadores y buenos. Usted sabe en qué andaba esta banda. En una yipeta for uniformados como policías. Como policías dominicanos. Como policías dominicanos. Hay mamá. Y son atracadores haitianos. Santo Dios. Así vamos, señores. Bueno, así está la cosa. Publicidad. Ya volvemos con más de Buenos Días RD. Gracias.